En un puerto no lejano que puestereaba un paisano, una mañana temprano pasaba por el camino, sin conocer su destino le se señala que llegara, y al tenerlo cara a cara notó que era un guricito, que solo traía un bolsito y con un perro lumbreano. Saludó atentamente y la gorra se sacó, al puestero le explicó que busca trabajo urgente, pero el gaucho, inteligente, le dijo en estos lugares, ahora que la charla acorde a usted le voy a preguntar, ¿qué chico va a trabajar? ¿dónde quedaron sus padres? Echó la mirada al suelo y una lágrima rodó, dijo partieron los dos en un viaje para el cielo, yo solo tengo el anhelo de hacerle frente a los vientos, y mostraré mi talento que mi padre me ha enseñado, de que sea un gaucho educado, y tenga mucho respeto. Lo siento mucho, mocito, no lo quise incomodar, aquí se puede quedar desde ya, le pego el grito, yo estoy un poco viejito y viendo ya su intención, está triste su corazón, pero que gaucho prolijo, desde hoy usted será mi hijo, y para la estancia un peor. Parecía que el destino, así estuviera marcado, ya le preparó un recaudo y le han marcado un camino, comen a sau, toman vino, vuelca el lazo, están de farra, cantan como una chicharra prende el fogón hacia astilla, le han tablado una tropilla y acarician a guitarra, en esos días lluviosos, hacen bozada la encimera, si no ordenan la matera o le enseñan a ingerir un lazo, junto a su perro Picasso, mira a lo largo, a lo ancho, y está tranquilo, bien pancho, aunque el pecho le taladre, sufre al no tener su padre, pero hay amigo, y un rancho. ¡Gracias!